Fui caminante, fui peregrino Me tumbó el tumbó, caminé sin rumbo Bebí la copa de la amargura Bebí mi lianto por un amor Bebí la copa de la amargura Bebí mi lianto por un amor Pero al final pude encontrar El dulce amor que yo busqué Ella me quiere, soy muy feliz Vivo el amor con plenitud Ella me quiere, soy muy feliz Vivo el amor con plenitud Tengo un cariño, tengo un hogar Un horizonte, un cielo azul Tengo un cariño, tengo un hogar Un horizonte, un cielo azul Tengo un cariño, tengo un hogar Un horizonte, un cielo azul Tengo un cariño, tengo un hogar Un horizonte, un cielo azul Tengo un cariño, tengo un hogar 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 Tengo un hogar